Y como estábamos hablando antes de Boca y de River, la producción me acercó de la cava que tenemos ahora. ¡Qué rapidez! Uno de Boca y uno de River. ¿Esto lo podemos regalar el lunes al que gane? Estos son de Bodega Bianchi. Si gana uno de River, se lleva el de River. Se lleva el de River. Y si gana el de Boca, gana el de Boca. Es entre los que acerten el resultado. El que acerten el resultado. Ya saben que no tienen que mandar un WhatsApp al 11-5835-8769. Al 11-5835-8769. Acá, mira, entre tanta emoción de los mensajes, me acaba de escribir una de las señoras que dice, Alicia Beatriz Montenegro de Marco Juárez, me dice, no terminaste de leer el partido, lo gana River 2-1, dice Alicia. Vamos a guardar todos estos mensajes, después vamos a explicar quién gana. Y si gana River, te llevas este vino. Alicia, y si no sé si Marco Juárez queda lejos, me lo tomo yo, ¿te jodes? Lo comparten, igual, hacen un zoom y te lo tomás vos. Y si gana el de Boca, no lo puedes retirar, el lunes soy de Boca. Y por penales, dice, gana River 1-0. Pero, por penales, pero no me dice quién. Pongan quién, si no, no podemos hacerlo. Si no, no pueden ganar. Por penales, la definición sería River, mételo 5 y Boca 3. Sí, esto es, bueno, bastante arriesgado el resultado. Como buena hincha de River, ganamos 2-1. Genial la invitada de hoy, Marcela Tiner, que ya viene en un ratito nomás. Los quiero, soy Claudia de Barracas, de Tata Cerca, ¿eh? Ella dice que gana River 2-1. Igual que yo. Igual que vos, así que, bueno, capaz que te llevas el vino de River, ¿eh? De Claudita de Barracas. Algunos se van a llevar los vinos, son los dos de Bodeas Bianchi, así que tenemos River y Boca. Rico son. Veremos quién se lo va a llevar. Segunda. Segunda. Segunda.